El poderoso eres tú, mi rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor Grande, poderoso eres tú, mi Dios Fuerte, poderoso eres tú, mi rey Grande, poderoso eres tú, mi Dios Fuerte, poderoso eres tú, mi rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, Señor Señor ¡Gracias! 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 Vamos con tus palmas, no te canses de adorar su nombre Dale ese fuerte aplauso al Rey Y damos toda la gloria a Él porque Él se la merece